...de hombres, niños y mujeres inocentes. Las naciones del mundo pueden ser juzgadas por los amigos que mantienen. Ninguna nación puede tener éxito a largo plazo, promoviendo estados criminales, tiranos brutales y dictadores asesinos. En el año 2013, el presidente Putin y su gobierno prometieron al mundo que ellos iban a garantizar la eliminación de las armas químicas sirias. Los ataques recientes de Assad y la respuesta del día de hoy son el resultado directo del fallo de Rusia en mantener esa promesa. Rusia debe decidir si va a continuar por este camino oscuro o si se va a unir a las civilizaciones como una fuerza para la estabilidad y la paz. Esperamos que algún día nos llevemos bien con Rusia y posiblemente incluso con Irán, pero tal vez no. Yo voy a decir lo siguiente. Estados Unidos tiene mucho que ofrecer con la economía más fuerte y poderosa en la historia del mundo. En Siria, Estados Unidos, tiene solamente una pequeña fuerza utilizada para eliminar lo que queda de ISIS y está haciendo lo que es necesario para proteger al pueblo estadounidense. En el último año, 100%, cerca del 100% del territorio, una vez controlado por el llamado califato de ISIS en Siria y en Irak, ha sido liberado y eliminado. Estados Unidos también ha reconstruido nuestras amistades en el Medio Oriente. Hemos pedido a nuestros socios que tomen una mayor responsabilidad para mantener la seguridad de esta zona, particularmente contribuyendo con grandes cantidades de dinero para los recursos, el equipamiento y todo el esfuerzo en contra de ISIS. Un mayor compromiso por parte de nuestros amigos, incluyendo Arabia Saudí, Qatar, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos pueden asegurar que Assad no se aproveche de la erradicación de ISIS. Estados Unidos no busca una presencia indefinida en Siria bajo ninguna circunstancia. Como otras naciones aumentan sus contribuciones, buscamos llegar al día donde podamos traer a nuestros guerreros de vuelta a casa y grandes guerreros que sí lo son, mirando nuestro mundo convulso. Estados Unidos no tiene ilusiones. No podemos acabar con el mal en el mundo o actuar en todas partes donde exista la tiranía. Ninguna cantidad de tesoro o sangre puede generar esa paz y seguridad en el Medio Oriente. Es un lugar complicado y trataremos de hacer que sea mejor, pero realmente es un lugar muy difícil. Estados Unidos será un socio y un amigo, pero el destino de la región depende y está en las manos de su propio pueblo. En el último siglo hemos mirado los lugares más oscuros del alma humana. Vimos la angustia que puede ser generada y el mal que puede aferrarse. Después de la Primera Guerra Mundial, más de un millón de personas habían sido asesinadas o habían resultado heridas por las armas químicas. Nunca queremos ver eso regresando. Por eso, el día de hoy, las naciones de Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos de América han mostrado su poder en contra del barbarismo, de la barbarie. Y hoy le pido a los estadounidenses que oren por nuestros guerreros y por nuestros aliados mientras que llevan a cabo sus misiones. Oramos para que Dios le dé confort a quienes sufren en Siria. Oramos para que Dios guíe a toda la región hacia un futuro de dignidad y de paz. Y oramos para que Dios siga bendiciendo a los Estados Unidos de América. Gracias y buenas noches. Gracias.